En todo el tiempo He estado yo contigo Esperando ansiosamente Que me des tu cariño Me he dado cuenta Que no va a ser posible Porque no creo que quieras Mi amor estar conmigo Me he dado cuenta Que no va a ser posible Porque no creo que quieras Mi amor estar conmigo Porque, porque será Que me tratas así Cuando yo más te quiero Tú más me haces sufrir Porque, porque será Que me tratas así Cuando yo más te quiero Tú más me haces sufrir Ya estoy cansado De todos tus desprecios Y así mi amor te juro Más te aseguro que te voy a olvidar Más te aseguro Que cuando ya me aleje Y al perder mi cariño Te vas a lamentar Más te aseguro Que cuando ya me aleje Y al perder mi cariño Te vas a lamentar Más te aseguro que me aleje Y al perder mi cariño 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 Ahora lo siento Te dejo en tu capricho Pero hay un viejo dicho Que te va a castigar Y se te aplica La buena vida cansa Pero la mala mansa Y lo vas a comprobar Y se te aplica La buena vida cansa Pero la mala mansa Y lo vas a comprobar ¿Por qué, por qué será Que me tratas así? Cuando yo más te quiero Tú más me haces sufrir ¿Por qué, por qué será Que me tratas así? Cuando yo más te quiero Tú más me haces sufrir ¿Por qué será